Venimos hablando todos estos meses acerca de lo que es la renovación ferroviaria en la República Argentina, afortunadamente, ¿no? Nuevos trenes para todas las líneas que recorren la zona metropolitana y buena parte también del país. Ahora vamos a hablar del primer tren de fabricación nacional. Fue presentado en la jornada de ayer. Lo más importante me parece que son coches de industria nacional. Es una planta que se encuentra en la ciudad de Chascomud, donde hemos adquirido 20 duplas. Para la línea Belgrano Norte. A partir de abril se van incorporando una por mes. Tienen capacidad para 240 pasajeros. El 80% del material que conforma la fabricación de la dupla es nacional. Después tiene algunos componentes que son importados, como son, por ejemplo, todo lo que es frenos, que son norbrenses, son alemanes. Son formaciones que tienen aire acondicionado. Tienen un sistema neumático de suspensión, lo que hace mucho más placentero el viaje. Tiene cierre de puertas inteligentes. Es decir, el tren no arranca hasta que las puertas no estén cerradas. Tienen cámaras en cada uno de los coches. Así que la verdad que estamos muy contentos porque es un paso adelante en la recuperación de la industria nacional. Por ahora la idea es un servicio diferencial que una bulón con retiro. Y después vamos a ir haciendo estaciones intermedias, como lo van a hacer la Ciudad Universitaria y Aristóbulo del Valle. Para el martes que viene se espera un día complicado en materia de transporte por el paro. ¿Cómo se va a contrarrestar eso? Nosotros estamos agotando toda la distancia para que no haya paro. El paro perjudica a los trabajadores, a aquellos que tienen que ir a estudiar. Así que nosotros creemos que el último camino debe ser el paro. Así que vamos a agotar toda la distancia con los gremios del transporte para que no lleven adelante esta medida. Sobre todo sobre un área en la cual el gobierno nacional ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos años. Compensando tarifas, incorporando este proceso de transformación en materia ferroviaria. Renovando el parque de unidades de transporte automotor. Así que nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que finalmente la dirigencia sindical recapacite. Y encuentre otro camino de reclamo, que no sea precisamente un paro.